La Fiscalía de Venezuela citó a Edmundo González Urrutia por seis delitos que se le acusan. El candidato presidencial de la oposición mayoritaria deberá responder a la medida por una investigación penal que indaga sobre su presunta implicación en delitos relacionados con las recientes elecciones presidenciales y las acusaciones de fraude electoral presentadas por el antichavismo. Edmundo González Urrutia deberá presentarse a la Fiscalía este lunes 26 de agosto a las 10 de la mañana hora Caracas. Él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados. No quiso reconocer esos resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Y en lugar de recurrir, como es lo propio en personas que se pueden llamar demócratas, a las vías constitucionales que dispone nuestro ordenamiento jurídico, llamó a la violencia, al crimen, a la desestabilización, procurando por esta vía causar un baño de sangre en nuestro país. Usaron e instrumentalizaron grupos de delincuencia organizada. El 100% de los fallecidos son atribuibles a estos grupos delincuenciales para lograr por vías sobrevenidas lo que no lograron a través de los comicios electorales. El fiscal general, Tarek William Saab, expresó que González Urrutia deberá explicar su papel en la difusión de las actas electorales y su supuesta usurpación de funciones, que según el funcionario, corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Pese a que el CNE, casi un mes después de las elecciones, aún no ha revelado las actas. En su alocución, el fiscal criticó la actitud del candidato opositor, describiéndolo como evasivo, de estar escondido y temeroso de enfrentar a la justicia. La citación ocurre un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia confirmara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, decisión que ha sido objeto de controversia tanto a nivel nacional como internacional. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen. Una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. La oposición venezolana, así como varios países han cuestionado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la postura del Consejo Nacional Electoral por la falta de legitimidad de los resultados y han exigido la publicación de los datos desagregados de las elecciones para verificar la transparencia del proceso. Quienes han emitido opiniones de países extranjeros en torno a las decisiones de las instituciones democráticas venezolanas están violando el derecho internacional. Y ello también, obviamente, crea un referente importante para las democracias del mundo donde Venezuela ha sido ejemplo de no injerencia y de respetar la libre autodeterminación de los pueblos. La respuesta del CNE a las acusaciones de fraude y la demora en la publicación completa de los resultados han alimentado la desconfianza y la atención política en el país. La citación a González Urrutia y la posibilidad de una detención se inscribe en un clima de creciente polarización y conflicto entre el oficialismo y la oposición. Entre los cargos que se mencionan en la investigación contra González Urrutia se encuentran la usurpación de funciones del CNE, conspiración, asociación para delinquir y la difusión no autorizada de información electoral. Estos y otros delitos, si se comprueban, podrían tener consecuencias significativas tanto para el líder opositor como para la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. ¿Qué opina sobre esta citación? ¿Cree usted que Edmundo González podría ser judicializado? Lo leemos en los comentarios. ¿Cree que en efecto se podría dar una captura? Creo que en estos momentos caldeados supone un riesgo mayor. Creo yo que incluso capturando a María Corina e incluso a Edmundo González, creo que el régimen se enfrentaría a un montón de protestas en las cuales serían mucho más violentas porque al final de cuentas tanto Edmundo González como María Corina Machado han sido ese dique contención de tanto descontento y tanto hartazgo de gran parte de la población venezolana con Maduro. Es decir, el hecho de que María Corina haya aceptado declinar por razones mayores una inhabilitación a todas luces ilegal por parte de los tribunales chavistas a su elección y pasarle la aposta a Edmundo González al final de cuentas refleja que la oposición sigue creyendo en la ruta electoral. En ese sentido creo yo que una posible captura quitaría ese dique y estaríamos ante una movilización mucho más violenta pero que justificaría la represión misma del gobierno venezolano. Ahora bien, un poco hablando sobre los militares, creo yo que el sustento del chavismo siempre ha sido esa unión cívico-militar en la cual pues tienes el componente cívico que es el Partido Socialista Unido-Venezuela que te permite obtener la victoria o mantener el poder mediante los votos, pero también la protección de esa revolución bolivariana ganada con votos ante cualquier amenaza, en este caso la oposición, los Estados Unidos, las potencias occidentales con las fuerzas armadas en Venezuela. Es importante entender que la oposición se está quedando sin opciones al igual que Maduro se está quedando sin opciones. ¿Ve de pronto factible el tema de dialogar en el sentido de que está el gobierno de Colombia con Petro, de AMLO en México, de Lula en Brasil? Existe una gran probabilidad. Creo que el más interesado en estos momentos por sacar una negociación adelante es el mismo Maduro porque al final de cuentas es el problema en medio de todo este escenario. Es decir, sacando a Maduro de la ecuación es mucho más fácil hacer una transición. en Venezuela. Y en ese sentido, pues, solamente queda esperar la voluntad de la oposición. Dependiendo de lo que ofrezcan los gobiernos aquí interesados, Brasil, Colombia, México, respecto a la sobrevivencia del régimen, es decir, a la situación en la cual, pues, obviamente, el PSUV pasa a ser oposición e incluso Maduro pasa a ser un opositor más y el mundo González y la oposición llegan a ser gobierno, en lo que se denomina el acuerdo de garantías políticas, pues, obviamente, sabremos un poco si la oposición está en toda la capacidad y en toda la voluntad de aceptar, obviamente, este tipo de, digamos, de negociaciones. Para el desarrollo de estas y otras noticias, pulso.com.